¡Aaah! Robocop. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿De dónde ha venido? Es el nuevo soldado de la OPC de su revolucionario programa en contra de la delincuencia. El vocero de la OPC dice que la temeraria máquina hará correr a todos los maleantes de la vieja Detroit. Hoy los niños de la escuela primaria Lea Coca conocerán en persona a quien sus padres tan solo leyeron en las historietas. Robo, excuse me, Robo. Any special message for all the kids watching at home. Y continúa la lucha ante la crisis del Medio Oriente al chocar nuevamente grupos disidentes y tropas del Frente Revolucionario, dando como resultado un terrible saldo de muertos y heridos. Y ahora esto. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Cruzaste mi línea de fuego! Tú no has desmantelado tus reservas de MX. Pakistán está amenazando mi frontera. ¡Se acabó, tramposo! ¡No más ayuda militar! ¡Desármalos! ¡Atrápalos antes que ellos a ti! ¡Un juego más de calidad de los hermanos Butler! Hoy los líderes sindicales decidieron iniciar la construcción de la ciudad delta de la OPC, dando lugar con esto a un millón de necesitadas fuentes de trabajo, a pesar de la falta de seguridad del trabajador en la vieja Detroit. Robert Morton, vicepresidente de conceptos de seguridad de la OPC. Temo que no puedo comentar nada de Ciudad Delta, no es mi división, pero les diré esto. En conceptos de seguridad pensamos terminar con la delincuencia en la vieja Detroit en 40 días. Llegó alguien a la ciudad. Se llama Robocop.